Compartimos como todas las semanas con la teleaudiencia actividades que propone el Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes. En esta oportunidad actividades que tienen que ver con la carrera de Psicología Social. Soy María Inés González, tallerista, hace muchos años en la carrera de Psicología Social y bueno, un poco el rol del tallerista es acompañar el proceso del alumno durante todo el año en todas las instancias de aprendizaje que ellos se encuentran. ¿Tallerista y profesor significan lo mismo? No, el tallerista, el equipo que acompaña a cada uno de los años está conformado por un coordinador y dos talleristas que acompañan todas las instancias de aprendizaje y a su vez tienen un profesor por cada materia. En su caso me gustaría que se presente. Yo soy Cristian Sosa, tallerista también de primer año junto con Marínez. ¿Qué significa hacer una dinámica? ¿Qué es una dinámica? Básicamente una dinámica o lo que buscamos con una dinámica es poder retrabajar la teoría que uno viene y que recopila en una clase teórica, en un taller, resignificamos esa teoría a nivel práctico. Tratamos de que toda la teoría que entra por la cabeza o por el oído pase por todo el cuerpo. ¿Concretamente lo de hoy qué es? Lo de hoy lo que estamos haciendo es tomar conciencia un poco de nuestras experiencias de aprendizaje. Estamos trabajando en la materia problemática del aprendizaje entonces con esta dinámica lo que estamos haciendo es tratar de significar todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida donde hemos aprendido algo. ¿Con qué frecuencia realizan esta actividad? Al inicio de cada clase. Para nosotros es muy importante todo el uso de la corporalidad porque como decía Cristian, el aprendizaje tiene que inscribirse en todas las áreas de la persona, o sea, un aprendizaje biopsicosocial. ¿Qué espera de estos alumnos? Que puedan enamorarse de la carrera y que lo que hagan los haga felices. ¿Quiere pedir una reflexión final? Simplemente que esta carrera, además de ser una profesión, también para nosotros significa un estilo de vida, un modo de pensar y de pensarnos dentro de una sociedad como la de hoy tan convulsionada.